Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola amigos, bienvenidos otra semana más a En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital Yo soy José Carlos Cortizo, cofundador y director de marketing de Castomir y presentador principal de este programa Esta semana tenemos un programa un poquito más corto de lo habitual, ya que vamos a introducir una nueva sección Que es una sección recurrente que iremos lanzando cada 4 o 5 semanas y ocupará un pequeño espacio de cada uno de los programas Pero en esta semana queríamos darle una especial importancia Esta sección está dedicada a hablar de tecnología, tecnología necesaria en los negocios digitales Pero para perfiles no técnicos, es decir, vamos a hablar de distintos elementos tecnológicos Que vamos a ver a lo largo de nuestro día a día, de los que nos van a hablar Que muchas veces cuando no somos técnicos obviamos o hacemos como que innova con nosotros Pero que teniendo en cuenta la importancia que tiene la tecnología en los negocios digitales Debemos ser capaces de conocer, al menos a un nivel un poco abstracto Conocer determinadas siglas, determinados tipos de tecnologías y elementos Para poder tomar las mejores decisiones a la hora de hacer un proyecto digital Además hay que tener en cuenta que una de las peculiaridades de los negocios digitales Es que todas las partes del negocio tienen mucha interdependencia unas con otras Es decir, un negocio digital por definición depende de la parte tecnológica, de la parte digital Es algo core para el negocio Al igual si a día de hoy ya hablamos mucho de transformación digital Y vemos la importancia que tiene la transformación digital En aquellas empresas que son más offline, que no dependen tanto de, en teoría, de la tecnología Pero se tienen que adaptar a estas nuevas eras digitales Donde la tecnología es fundamental Los negocios que surgen directamente de internet o con una gran componente tecnológica Son unos negocios donde todo el mundo tiene que tener unos mínimos Aquí vamos a intentar trasladar a estos conceptos tecnológicos Y empezaremos por los más generales y los más básicos Iremos profundizando a lo largo de distintos programas en otros conceptos Para que todas las personas de una empresa digital Perfiles de negocio, de marketing, comerciales Tengan claros estos conceptos A los que seáis más tecnológicos, los que tengáis un background técnico Seguramente esto os interese menos Os recomiendo que paséis hacia adelante el programa Ya que en la parte final vamos a hablar de otros aspectos Y a los que no seáis técnicos os animo a que escuchéis esto No penséis que porque yo soy de marketing no tengo que saber esto O yo soy comercial no tengo por qué saber esto O yo soy de negocio no tengo por qué saber esto Ya que justo esta sección surge de esa necesidad que hemos ido viendo a lo largo del tiempo A día de hoy, por ejemplo, todo el marketing digital depende de tecnologías Necesitamos meter determinados tags, javascript en la web Para poder utilizar determinadas herramientas Para poder interactuar con los usuarios Cuando un comercial va a hablar, por ejemplo, a vender una solución A una empresa digital Le van a plantear determinados problemas que tienen que ver con cosas técnicas Oye, ¿y esto cómo se integra? ¿Qué impacto tiene en la respuesta de mi servicio? ¿Es compatible con estas tecnologías? Y evidentemente lo que os decía a nivel de negocio Tiene todo el sentido tener al menos un conocimiento Superflow más, diría Sería un poquito más que lo Superflow Para poder tomar decisiones Entonces, lo que os digo Os recomiendo que escuchéis esta sección También os recomiendo y os pido Que todos aquellos que tengáis dudas de tecnología De partes de tecnología concretas Que a través de nuestra web En.digital Nos escribáis Y nos plantéis estas dudas Para que en siguientes programas Las podamos solventar Trataremos de solventarlas directamente nosotros O contando con profesionales Que sean expertos en cada una de las áreas Y trataremos que el lenguaje sea lo más cercano posible Para que todos podáis comprenderlo Voy a intentar transmitir estos conceptos De una forma lo más simple posible Y así que os pido perdón si no consigo hacerlo Pero lo vamos a hacer con cariño Desde luego Hoy vamos a empezar por los básicos De una tecnología a nivel digital Sobre todo en entorno web Aunque es muy similar a lo que pasa en un entorno app Y lo que vamos a hablar es de Tecnologías de front Tecnologías de back Y cómo se conectan entre ellas Y empezamos por lo básico Que es esto del front y el back Cuando hablamos de tecnologías front Básicamente estamos hablando de Aquellas tecnologías Que interactúan más directamente con el usuario Es la parte tecnológica En la que el usuario interactúa Y está directamente conectada con él Para poner un ejemplo más tangible del mundo real Cuando conducimos un coche Nosotros interactuamos con el volante Con el panel de control Con la caja de cambios Y con los pedales El acelerador, el freno, el embrague Eso sería el front que tiene el usuario En un coche Es con lo que interactúa Pero para que el coche en este caso Haga lo que tú le estás transmitiendo A través de esta interfaz De este front Tiene que haber por detrás algo Que responda Y en este caso El back del motor sería Pues toda la parte mecánica El motor Y todos los sistemas Que transmiten Los deseos del usuario Y lo que quiere hacer el usuario Al motor para que responda Es decir, cuando yo pienso El pedal del acelerador Que sería pues como Cuando yo hago un clic En una web Eso tiene que transmitir Una señal al back En la web será el back end En nuestra aplicación En nuestro sistema En el coche va a ser Trasladarlo al motor Oye, quiere el usuario Que esto vaya más rápido En ese caso se abre La gasolina Para que entre más gasolina Al motor Y el back Que en este caso En el coche sería el motor Responde ¿Vale? Responde acelerando Entonces al final Tenemos dos grandes bloques Tecnológicos En este lado Como hemos dicho La parte de front Que sería La parte con la que interactúa El usuario Y la parte de back Que es la parte Que realmente hace Lo que el usuario Pide que se haga ¿No? La parte que procesa O responde Lo que es Por lo general Tenemos que ver El back casi siempre Como un motor Algo que hace algo En cada uno De estos dos Grandes bloques Encontramos Distintas tecnologías ¿Vale? Y lo vamos a simplificar Vamos a hablar mucho De la web Aunque evidentemente Cuando hablamos Del mundo De las apps móviles Cambian estas tecnologías Pero como lo más extendido En la web Vamos a empezar por ahí ¿Qué tenemos En la parte de front En la parte que interacciona Con el usuario En el mundo web? Pues hay una serie De tecnologías Estándar Que se usan En casi todos Los sitios Esto puede cambiar Evidentemente Tenemos stacks tecnológicos Muy complejos Y hay mucha variedad Pero vamos a hablar De lo más común Por lo general En la parte front Tenemos varias Tecnologías principales Por un lado Seguro que habéis escuchado Casi todos Hablar de esta tecnología Es el HTML El HTML Es un lenguaje Que nos permite Maquetar Los contenidos Que queremos Que el usuario Visualice Y cuando hablamos De la fecha De la fecha Y la información Relevante Que se quiere Que aparezca ahí Después Por lo general Hay una noticia Principal Que tiene una gran Una gran foto Y luego aparecen Como distintas Noticias Más pequeñas Y puede aparecer Como un pequeño Índice De contenidos O incluso Alguna zona Publicitaria ¿Vale? Cada uno De estos bloques De información Es un bloque De contenidos Entonces Nosotros Al final Lo que siempre Queremos hacer Es decir Oye Pues mira Esta página Que le voy a mostrar Al usuario Tiene esta serie De bloques Y el contenido Que tiene cada bloque Es este Que estoy especificando ¿Vale? Por lo general Una página web Hay una estructura Que se suele mantener Casi siempre Que es que tenemos Un header Una cabecera Donde es Igual que en el periódico Aparece el logo De la empresa Aparece un claim Para que quede claro Que es lo que hacemos Y aparecen Por lo general Una serie De elementos De enlaces Importantes En la web Y alguna zona De contacto La mayoría De las webs Luego tienen Una sección De contenido Que va variando En función De cada página Y abajo Del todo Tienen Lo que llamamos Un footer O un pie de página Que al final Por lo general También resume Algunos de los elementos Más importantes Tenemos enlaces A las partes Más importantes De la web Puede aparecer Pues en los últimos Posts Últimos comentarios De si tenemos Un blog Enlaces a redes sociales Y demás En este caso Tanto el footer Como el header Son elementos Que se mantienen En todas las páginas Y lo que varía Es el contenido Dentro de ese bloque De contenido principal De cada página Si nos vamos A la página principal De cualquier tipo De web Por lo general Lo que tenemos Algo muy similar También a lo que decíamos Sobre el periódico Como el periódico Solemos tener Además Debajo del header Dentro ya Del contenido principal Pues lo que llamamos Una imagen principal O un eslogan principal Que sería Como esa gran noticia Y luego Distintos bloques De información Que por lo general Pues se van a aplicar Los principales servicios De la empresa Que es lo que ofrecemos O lo que queramos ¿Vale? Entonces cuando hablamos De HTML Lo que hablamos es De cómo se estructura La información En la página ¿Vale? Luego tenemos Otra tecnología Que es el CSS Que son las hojas De estilo Y que esta tecnología Lo que nos permite Es decir En este caso Al navegador Cómo tiene que visualizar Cada bloque de contenido ¿Vale? Es decir Oye pues La cabecera El tipo de letra La cabecera Tiene que ser muy grande Y tiene que estar en negrita Y tiene que ser Un tipo de letra Arial Pero cuando estás En el contenido principal Quiero que la letra Sea más pequeña Que el fondo de la página Sea blanco Y que los enlaces Aparezcan en naranja Y demás Al final Con el CSS Lo que le vamos a dar Son estilos visuales A los distintos elementos De la web Tener estas dos tecnologías Ya nos permite algo Que nos ayuda un montón En el día a día Y es Separar los contenidos De cómo se visualizan De esta forma En el momento En el que yo quiero cambiar Pues el color De todos los enlaces De mi web No tengo que ir Por todo el contenido Cambiando esos enlaces Sino que defino En mi hoja de estilos En mi hoja de CSS Que oye Pues los enlaces Ahora son naranjas Y a partir de ahora El cambio Aplica a todos los lados Es una separación Al final Aquí lo que estamos separando Es los contenidos De la visualización De los contenidos Esto nos ayuda Muchísimo Por lo general Lo que hace En el navegador Cuando accedemos A una web Es recuperar El HTML CSS Y todos los recursos Que tenga la página Como las imágenes Y luego hablaremos También de otro tipo De elementos Como los scripts Y los procesan Entonces Básicamente el navegador Dice Oye mira Tengo estos contenidos Le aplico Esta hoja de estilos Ya sé como lo tengo Que renderizar Como se lo tengo Que visualizar al usuario Y nos lo enseña Vale Entonces Lo bueno que tiene Estas tecnologías Que son bastante estándares No vamos a entrar Los que seáis Un poquito más técnicos Sabréis que bueno Cada navegador Luego hace sus pequeñas Interpretaciones Y los que no seáis técnicos Tened en cuenta esto Cuando os lo cuente Vuestro equipo técnico Es decir Por lo general Navegadores como El Internet Explorer Siempre hay que hacer algo A nivel de estilos Para que se vea igual Que en otros lados Pero bueno Más o menos Estandarizan bastante Toda esta parte Y nos permiten Que cualquier navegador Pueda interpretar Nuestra página Y visualizarlo De una forma Bastante similar A como queremos En estas tecnologías De front Que hemos hablado Lo que nos falta Es una parte De interacción Vale Porque al final Si lo veis Lo que hemos hablado Es algo muy parecido A un periódico Tenemos algo Que nos estructura La información Y algo que nos permite Dar estilos visuales Pero ahora Como interactúo Un periódico Es algo físico No podemos Hacer clics Y demás Pero en la web Si que queremos Que la web Responda Al usuario Cuando hace Determinadas cosas Que sea algo Más interactivo Para eso tenemos Una serie De tecnologías Que son lenguajes De scripting Y el más común Es el javascript 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 es un lenguaje Que se ejecuta Dentro del navegador En el lado del usuario Se ejecuta En el navegador Del usuario Pero que nos permite Hacer cosas como Oye Valídame En este formulario Que yo he puesto Cuando el usuario Ponga el email Valídame Que tenga la estructura De un email Antes de enviarlo Al servidor O cuando el usuario Haga scroll Muéstrale un pop-up O Muéstrame Un timer Un contador De que quedan Tres horas Para esta promoción Y que se vaya moviendo Vale El javascript Lo que nos va a permitir Es meter un poquito De programación Para darle interactividad A la web Y también para facilitar En algunos casos La comunicación Con el servidor Vale Porque pensad Que al final La parte de front Si no se puede comunicar Con el back Realmente es algo Totalmente estático Lo que nos va a permitir Luego Que esto sea dinámico Vaya cambiando A lo largo del tiempo Se adapte al usuario Y demás Es esa comunicación Con los servidores Que tengamos En el back El javascript Es un elemento Muy importante A día de hoy Para a nivel de negocio Tanto para negocio Como para marketing Porque es la forma Principal de integración De muchas de las herramientas Que queremos usar En nuestra web Vale Por lo general Vamos a crear nuestra web Con un gestor de contenidos O hemos hecho un desarrollo Nosotros Pero después Lo que queremos Es ir utilizando Otras tecnologías Por ejemplo Quiero meter Google Analytics En mi web Para ver cuántos visitantes Tengo Analizar el comportamiento Que tienen en mi web Y demás Bueno pues Google Analytics Nos proporciona Un código javascript Que podemos poner En nuestra página Y que lo que va a hacer Básicamente es Que cuando el usuario Interactúe Con el contenido De nuestra página Va a mandar Ese javascript Información A los servidores A los servidores De Google Para después Nosotros Poder acceder A sus informes De analítica O quiero hacer Un test A B En mi web Quiero hacer Probar Si cambio Este botón De color Tengo mayor Conversión O no Pues utilizar Una herramienta De test A B Que muy seguramente Integraré Vía javascript O cualquier tipo De herramienta Que queráis Prácticamente A día de hoy Prácticamente Todas Se integran A nivel De javascript Por lo tanto Para alguien De marketing Y negocio Es muy importante Conocer un mínimo Esta tecnología Cuando nos hablen Tienes que meter Un javascript En tu web Entender Que es algo común Y es algo Que nos va a permitir Seguramente Hacer esa comunicación Con los servidores Hay una última parte Que podemos hacer En la parte de front Y es tener un mínimo Almacenamiento Al final Por lo general Luego lo contaremos Con más detalle En la parte Cuando hablemos de back Pero por lo general Una aplicación La gracia que tiene Es que tenemos Que almacenar información Y parte de esa información Está asociada Al usuario Casi todo esto Va a ocurrir En nuestros servidores No lo vamos a almacenar En una base de datos En nuestros servidores Pero a veces Nos interesa Asociar a cada usuario Una serie de información Que esté en su navegador Por ejemplo Las famosas cookies Cuando utilizamos Determinados servicios De analítica Y de tracking De usuario Lo que solemos querer Es guardar Es que guardar Un identificador En el navegador Del usuario Para saber Que el identificador Por ejemplo El 123 Es pepito ¿Vale? A partir de ese momento Yo sé Me almaceno Que no me ha servido Es que 123 Es pepito Y básicamente Yo cuando entre Su usuario En la web Accederá A ese almacenamiento Local Esas cookies Se verá Que identificador Tiene el 123 Y nos pasará Esa información ¿Vale? En las cookies Podemos almacenar No mucha información Pero sin la información Necesaria Para hacer Tracking de usuarios Para Por ejemplo Saber si le hemos mostrado Un pop-up Una serie de información Pequeñita Pero que nos facilita Esa interacción En la parte de front Al día de hoy También hay otra serie De tecnologías Que nos permiten Hacer un almacenamiento Local Un poquito más avanzado Que con cookies Pero ya Esto es algo Un poquito más avanzado Que trataremos En otros programas Por ahora A nivel de resumen En la parte de front Vamos a tener Una tecnología Como es HTML Que nos permite Maquetar el contenido Vamos a tener Los CSS O hojas de estilo Que nos permiten Dar un aspecto visual A esos contenidos Vamos a tener Un lenguaje de programación Que nos permite Dar interactividad A nuestra web Y que nos permite Comunicarnos Con otros servicios Como el Javascript Y vamos a tener Un almacenamiento local Que en la mayoría De los casos Va a ser a través De cookies ¿Vale? Toda esta parte De front Por lo general Se va a tener Que comunicar Con nuestro back ¿Para qué? Porque el back Es el que Por ejemplo Si el usuario Quiere acceder A un post De nuestra web El back Es el que Va a tener La información De qué es Lo que tiene Que enseñarse Al usuario ¿Vale? Entonces por lo general En el back Lo que tenemos El back Lo tenemos que ver Como hacíamos antes Como un motor ¿Vale? Un motor Que responde A las cosas Oye pues El navegador Del usuario Del usuario Y le dice A nuestros servidores Oye Quiero ver El post En el que hablabas De Pues de lo que estamos Hablando De tecnología Front y back Pues nuestro servidor Es capaz De recuperar La información Que había En ese post Y de componer Y de componer La página ¿Vale? Crear un html Con todo ese contenido Y servírselo Al navegador Para poder hacer esto Necesitamos Principalmente dos cosas Luego se complica Mucho más ¿No? Pero a nivel muy básico Dos cosas Necesitamos Un servidor Que procese Estas peticiones ¿Vale? Que sea capaz De escuchar A los usuarios Y saber Que es lo que piden Y necesitamos Algo donde almacenar Los contenidos Y la información ¿Vale? Por lo tanto Al final tenemos Un servidor web Y una base De datos Cuando hablamos De servidor web El servidor web Lo que hace Es lo que acabamos De decir ¿No? Oye pues Recibe peticiones De los navegadores De los usuarios Y sabe Que es lo que tiene Que hacer Para devolverle Esa información Accede a la base De datos Para recuperar La información Que necesita Para componer La página Con esa información Y la estructura De la página Compone la página Y se la devuelve Al usuario Por lo general Cuando hablamos De servidores web Lo más normal Que nos vamos a encontrar Y seguramente Lo habréis escuchado Muchas veces Es servidores Apache Cuando escuchemos Apache En Jinx O otra serie de cosas Son servidores web Que hacen Más o menos Lo que os he dicho Ya las diferencias Son a nivel técnico Y para cada tipo De negocio Nos vendrá mejor Uno u otro Pero ya es una decisión Muy técnica Y cuando hablamos De almacenamiento A día de hoy Hay dos grandes vertientes Lo más común Es tener una base De datos relacional Una base de datos Más clásica Por lo general MySQL AuroraDB Postgre Hay distintos tipos De tecnologías Pero todas las bases De datos Lo que van a hacer Es permitirnos Es almacenar Información Acerca a los contenidos De nuestra web De cosas que han hecho Los usuarios Y demás Con todo esto Ya tenemos Un poco una idea De cómo funciona Todo Por lo general Resumiendo El front Es donde interactúa El usuario Le pide la información Al back En el back Tenemos un servidor Que detecta Qué es lo que quiere El usuario Accede a la base De datos Compone la página Y le devuelve La página Y todos los contenidos Necesarios Al front Para que el usuario Los visualice Sobre todo Esto luego Hay dos cosas Que sí quería tratar Hoy Uno son las CDN Que es uno De los elementos Que se utiliza Cada día más Y es muy importante Para muchas Web Sobre todo Para negocios Que ya tienen Determinado Tráfico Y que nos facilita El servir A los usuarios Recursos estáticos ¿Vale? Como hemos visto El servidor Pues acepta Peticiones Y determina Qué es lo que le tiene Que volver al usuario Pero hay un montón De esas peticiones Que son cosas Que no se cambian A lo largo del tiempo Es decir Cuando me acedo A un post El post que tengo Yo escrito En mi blog Pues tendrá Un contenido Y en función Del post Ese contenido Va variando Pero si a mi servidor Le piden Quiero la imagen Logo.jpg Esa imagen Va a variar Muy poquito A lo largo del tiempo Por lo general Es la misma Hasta que yo decida Cambiarla Entonces para un servidor Cada petición Cada cosa Que se le pide Y en una página Vienen muchas peticiones Una página Vamos a pedir Pues el HTML El CSS Pero también Todas las imágenes Que van incluidas En el contenido De la página Cada petición Pues le requiere Un costo Computacional Al servidor Por lo tanto Si tenemos mucho tráfico Y que tiene muchas imágenes Pues nos va a costar Mucho servirlo Una CDN Lo que nos permite Es aligerar Esta carga del servidor Son servicios especializados Una CDN Significa Content Delivery Network Servicio especializado Que nos permite Enviar contenido estático A los usuarios De una forma Más eficiente Eficiente Como Por un lado Para nosotros Como negocio Nos quita Una gran parte De las peticiones Y aparte Suelen ser las peticiones Que son Más pesadas Porque por ejemplo Las imágenes Suelen pesar mucho más Que el contenido escrito Y además Son servicios Que están optimizados Para ofrecer A los usuarios Las imágenes Desde servidores Más cercanos a ellos Lo normal de una CDN Es que cuando Le tiene que servir Una imagen al usuario Diga Oye Este usuario Donde está Está en Madrid Pues le voy a devolver Las imágenes Desde los servidores Que tengan más cerca A Madrid Que puede ser Madrid Puede ser Barcelona Puede ser Inglaterra Donde sea Pero no se los voy a mandar Desde la India Porque está muy lejos Y va a tardar más En llegar Entonces la CDN Uno Nos aligera Las peticiones Y los contenidos Que servimos Aligera a nuestros servidores Dos Nos permite Ofrecer unos tiempos De respuesta Más rápidos Y además La experiencia De usuarios Mejor Porque al final El que sirvamos Algo más rápido Nos va a ayudar A nosotros A mejorar nuestra imagen Mejorar la conversión Y demás Pero también Genera una experiencia De usuario Mucho más positiva Y además De la CDN Tenemos otra Gran tecnología O bloque de tecnologías Que a día de hoy Se usa cada vez más Que tiene mucho que ver Con lo que hablábamos Antes de Javascript Esto que vamos a hablar Ahora es Básicamente Los Tag Manager ¿Vale? El más conocido Es el Google Tag Manager Y estos son servicios Que integramos Una vez en nuestra web ¿Vale? Google Tag Manager Se integra Metiendo un codiguito Javascript En nuestra página Pero lo que nos permiten Es que después Podamos añadir Nuevos códigos Javascript Pues para integrar Otros servicios O para hacer cualquier otra cosa Oye pues para mostrar Un pop-up A un usuario Para cambiar Algún elemento De nuestra página Pero en lugar De tener que tocar El código De nuestra página A nuestros servidores Podamos hacerlo Desde un panel De control Más pensado Para gente De marketing Más fácil de usar Y que nos permite Una mayor interacción ¿Vale? Un Tag Manager A día de hoy Es muy importante Porque permite Que una vez Este integrado El Tag Manager En nuestra web Para después Meter nuevos códigos O integrar nuevos servicios No necesitemos Pasar por el departamento De IT Que por lo general Es un departamento Que tiene mucha carga Le tenemos mil proyectos Encima Y le estamos cambiando Cada dos por tres Las cosas Por lo tanto Suele estar saturado Y no suele tener Tantos recursos Como son necesarios Para llevar los proyectos Adelante Pues nos permite Aligerarles De muchas cosas Del día a día A nivel Sobre todo De marketing ¿No? En marketing Utilizamos muchos Servicios externos Nos gusta hacer Muchas pruebas Y demás Pues si integramos Un Tag Manager En nuestra web Y informamos un mínimo A nuestro equipo De marketing Para que conozca Tenga unos mínimos Conocimientos De JavaScript Y de integrar En un Tag Manager Distintos tipos De soluciones Nos va a permitir El poder hacer Muchas más cosas En marketing Poder hacer muchas pruebas Muchos experimentos Sin necesidad De estar pasándosele Continuamente Al departamento Técnico Y para mí Es un must Y sobre todo Teniendo en cuenta Lo que comentábamos Al principio A día de hoy Una persona de marketing Para mí Tiene que tener Los conocimientos mínimos Para poder integrar Una solución Que necesites Una integración JavaScript Oye Tengo que meter Google Analytics Que es copiar Y pegar un código JavaScript En mi web Pues bueno Con el Tag Manager Lo podemos hacer Fácilmente Y encima Tenemos un mayor Control De lo que está pasando Hemos hablado De front Y de back Y vamos a hablar De alguna serie De conceptos Relacionados Que tienen que ver Con todo esto Sobre todo Con la parte De back ¿Vale? Por lo general Hay grandes decisiones Que tomamos Cuando montamos Nuestra página web O nuestro servicio Online O bien Integramos Distintos servicios De terceros Por un lado Tenemos La decisión De Dónde están Los servidores Mucha gente Que dice Oye Tengo mis servidores Propios O bien Porque los tengo En mi centro De datos O bien Porque los Los alquilo Y eso es una opción Tener tus propios servidores Luego tenemos Una opción Totalmente Que sería Totalmente Contraria Es Oye Yo utilizo Una plataforma Para mi web Que es Software as a service SaaS Por ejemplo Un Shopify A nivel de e-commerce O un WordPress Hosteado Cuando tengo Un blog Una página Corporativa Y La diferencia Entre ambos Enfoques Es En uno Yo tengo Mis propios servidores Tengo que tener Personal técnico Que gestione Esos servidores Y encima De esos servidores Pues monto La solución Tecnológica Que yo quiera Oye Pues instalo Un WordPress Instalo Un Magento O instalo El software Que yo he construido Para mí Mismo Tiene mucho sentido Cuando tenemos Un departamento técnico Que tenga unos conocimientos Mínimos Para hacer todo esto Cuando contratamos Un servicio SaaS Al final Lo que estamos haciendo Contratando varias cosas A la vez Contratamos por un lado Los servidores Porque ya no necesitamos Servidores Estoy contratando El servicio De utilizar ese software Y por otro lado También estamos contratando En ese mismo precio El software Que nos da Servicio De lo que queremos Entonces Siempre tendremos Que valorar Que es lo que necesitamos Por ejemplo He llevado a e-commerce Yo siempre digo Oye Si tú todavía No tienes claro Si tienes un mercado Claro Vas a lanzar Tu primera tienda Online O demás Pues a lo mejor En lugar De contratar servidores Instalar un magento Configurarlo Y demás Pues a lo mejor Te compensa Probar una solución Como Shopify O como Palvin Por ejemplo Que es como Shopify Español Para uno Ver si tu producto Tiene cabida en el mercado Aprender un poco De cómo se vende online Hacer unas pruebas En marketing Y demás Pero con muy poquito riesgo Porque al final Tienes un pago mensual Que es pequeñito No te tienes que preocupar De los servidores Y a nada Que lo contratas Pues ya te pones a vender Ahora bien Si eres un Si tienes unas previsiones De venta muy fuertes Por ejemplo Porque eres una Una marca offline Que ya tiene Mucha trayectoria Y ahora lanzas Tu tienda online Pues tienes que plantearte Que a lo mejor El SaaS No es la mejor solución Dependiendo del tipo de servicio ¿Vale? En ese caso Si quieres tener mucho control Y tienes un buen departamento técnico Pues te compensará Tenerlo En tus servidores Y configurarlo A tu medida ¿Vale? Porque por ejemplo El SaaS Cuando hablamos de De un WordPress O un Shopify Te permite una serie De configurabilidad Hasta cierto punto Si vas a necesitar Más de ello No tienes más narices Que irte a algo Algo propio ¿Vale? Siguiendo un poco Con esta decisión De si tener algo Formato SaaS O en mis servidores O demás Tenemos que tener en cuenta Varias cosas también ¿Vale? Al final Lo podemos ver muy claro Siguiendo el ejemplo Este que poníamos A nivel de front y back Del coche Cuando yo Monto mis propios Servidores Y demás Pues como si estoy comprando Un coche ¿No? Estoy haciendo Una inversión En esos servidores O bien porque los compro O bien porque Los alquilo Si desarrollo software propio Mi propio software Pues todavía más ¿No? Estoy como construyendo Mi propio motor Y cuando nos vamos A un formato SaaS Lo tenemos que ver Como el renting De un coche ¿No? Es algo que no es mío Que yo estoy alquilando Que voy pagando Mes a mes Y pago por uso Pues al final Las ventajas De tenerlo todo A nuestro lado O tenerlo en servidores De terceros De este Lo que sería El on-premises O un demand ¿No? On-premises Lo tengo en mi lado Y compro O alquilo Los servidores En función De una demanda Que yo preveo Y un demand Según voy necesitando Al final Exactamente Esa decisión Es muy parecida Si compro el coche O hago el renting Del coche Es decir Si yo tengo Muy claro El uso Que le voy a dar Y lo voy a sacar Mucho partido Y lo voy a utilizar Durante mucho tiempo Pues tendrá más sentido Tenerlo de mi lado Tendrá más sentido Comprar el coche Porque lo voy a rentabilizar Además es un activo Que tengo En la empresa Pero si no lo tengo Tan claro Tiene mucho más sentido El llevárnoslo Onde más ¿No? Hacer el renting Del coche Voy pagando mes a mes Mientras lo voy Utilizando genial Y cuando ya no lo necesito Dejo de pagarlo Lo que nos da El tenerlo En nuestro lado También es Un mayor control ¿Vale? Si voy a necesitar Mucha configuración O tengo requisitos Técnicos Y de seguridad Muy fuertes Por ejemplo Un entorno de banca Tienen que tenerlo todo En sus servidores Pues no te queda otra Y cuando tenemos En nuestro lado Tenemos teniendo Un activo De la empresa Cuidado también Que ese activo Se devalúa A lo largo del tiempo ¿Vale? Y eso tenemos Que tenerlo En cuenta Y también necesitamos Tener un equipo técnico Fuerte Cuando lo hacemos El renting Cuando alquilamos Y nos vamos A un formato SAS Tenemos que tener en cuenta Que lo que estamos pagando Además de ese software Incluye el coste De los servidores Que mucha gente No hace ese cálculo Pero ahí hay una parte Importante del coste Nos incluye Actualizaciones continuas ¿Vale? Un formato SAS Se va añadiendo mejoras A lo largo del tiempo Y podemos disfrutarlas Sin necesidad De tener que actualizar Servidores Comprar nuevas licencias O demás Tenemos un menor riesgo Porque podemos Dejar de pagarlo Cuando queramos Dejar de usarlo Por lo general Cuando queramos Aprovechamos El know-how Del proveedor Alguien que nos da Por ejemplo Un Palvin Un Shopify O bien Un WordPress Hosteado Las empresas Que se gestionan Eso Tienen mucho conocimiento Porque se han pegado Con muchos Negocios similares Por lo tanto Ese know-how Está ahí Y lo podemos aprovechar Ahora bien Un servicio on demand Un servicio SAS La capacidad De configuración Es la que nos dé El proveedor Y si queremos Hacer algo Muy personalizado No todos los proveedores De SAS Nos lo van a poder hacer Está siempre la dicotomía Para un negocio inicial Para las primeras fases De un negocio Casi siempre El formato SAS Es mejor También a la hora De tomar esta decisión Es importante Que evaluemos El coste de propiedad Del software Es decir ¿Cuánto nos va a costar El software A lo largo De la vida Que vayamos a utilizarlo? Por lo general Cuando nos vamos A un modelo Más tradicional De alquiler De compra de servidores Alquiler De licencias de software Instalación Y demás El coste inicial Que vemos Es como el pico Del iceberg Es una parte Pequeña del coste La mayor parte Del coste Va a estar En la integración En la adaptación A nuestras necesidades En los mantenimientos A lo largo del tiempo En los servidores Y demás Y es algo Que muchas veces No tenemos en cuenta Porque pensamos En el coste De la licencia Y ya está Esto Tengámoslo En cuenta Cuando nos vamos A un SAS Por lo general Casi todo El precio Está incluido En lo que estamos En lo que estamos Viendo Y nos lo deja Más claro Por eso Muchas veces El decir Oye voy a utilizar Este software Durante un año La licencia Me vale X Y en SAS Me vale Y Multiplico Y por 12 Y me da El coste equiparable Pues no Tenemos que hacer Ahí bien Los cálculos No me enrollo Más por hoy Quería hacer Esta introducción Un poco A lo que hemos Estado viendo Tecnologías de front De back Intercomunican Y como tomamos La decisión Un poco De alquilar O comprar los servidores Y tener licencias O bien irnos A opciones Formatosas Espero que hoy Os haya servido Que os haya aclarado Algunos de estos conceptos Para cuando tengáis Que tomar decisiones De este tipo Y si no Lo que os comentaba Al principio No os cortéis Mandarnos preguntas A través de la página web Para que podamos Responderlas O bien en otros programas O bien a través de email Ya que el objetivo De esta sección Es tratar De acercar La tecnología A todos los perfiles De un negocio digital Ahora ya pasamos A la parte final Del podcast De hoy Lo gordo Ha sido Esta introducción Tecnológica Pero quería hacer Algunos comentarios De cosas Que van a venir Primero un poco De public reportaje Muy rápido Acerca de Magetitans Que es un evento Del que ya hemos hablado En el episodio 0 En la presentación Que se celebra El 30 de junio En Valencia Y es un evento Muy orientado Para desarrolladores Magento ¿Vale? Es el evento Más magentero Más a nivel De desarrollo Interesante Que hemos visto Últimamente Los chicos De Donesty Que son los organizadores Nos han pasado Un cupón Del 15% De descuento Así que Quien quiera Atender al evento Que utilice el cupón Magetitans15 Lo pondremos también En la información Del podcast Y tendréis un 15% De descuento Nosotros estaremos Por ahí Grabando algún programita Así que Bueno Quien quiera Quien vaya Y quiera vernos Que nos avise Y nos conocemos Por ahí Y también Quería haceros Un pequeño repaso A las siguientes Secciones Que van a venir A las próximas Semanas Vamos a Empezar a iniciar Una serie De secciones Recurrentes Contando Con distintos Grupos De personas Que son cercanos A nosotros Y que tienen Mucho que decir En distintas Áreas De los proyectos Digitales Y que iremos Publicando Las próximas Semanas Por un lado Seguiremos Con las tertulias E-commerce Ya tuvimos Hace unas semanas Unas Acerca del caso Y subventures Y los cierres En e-commerce En estas tertulias Que haremos Cada 4 o 6 semanas Vamos a tratar De profundizar En distintos Aspectos Del e-commerce Como habéis visto Si habéis escuchado Esa tertulia Con un punto crítico Tratando de ir Un paso más allá De lo simplemente Noticiable O lo que Que leemos por ahí Hay mucha chicha En los proyectos Digitales Y queremos Queremos sacarla Y queremos generar Un poco de controversia Y sobre todo Que pensemos Iniciamos ya En breve Un espacio Con los chicos De e-commerce Rentable Donde vamos a hablar De proyectos digitales Rentables Analizando Todos los costes Que tienen estos proyectos Y analizando técnicas Que podemos utilizar Para optimizar Costes Para mejorar Ventas Y demás Vamos a lanzar También un espacio Donde colaboraré Con Francisco Carrero Mi socio En Brinsins En Castomir Donde vamos a hablar De SaaS Negocios SaaS Software as a Service Y todo lo que tiene Que ver con ellos Hablaremos mucho De modelos De negocio De KPIs De métricas Y trataremos De traer A los principales Negocios SaaS De España Para que nos cuenten Sus experiencias Y por último Tenemos un espacio Con los chicos De Product Hackers Con Luis Ignacio Díaz Y todo su equipo Donde vamos a hablar De cómo construir Productos digitales A todos los niveles A veces de aspectos técnicos Pero mucho de aspectos Metodológicos En el desarrollo Y de cosas A tener en cuenta Para que esos Productos digitales Sean lo más Éxitosos posibles Con el concepto Product Hacker Lo que se trata A acercar es Que todo esto Que se habla De Growth Hacking Y crecimiento Tiene que salir Del producto Tenemos que aprender A hacer productos Que nos ayuden A crecer en sí mismos Y también Cada 4 o 6 semanas Debatiremos Sobre estos temas Con esto Quería hacer la introducción De lo que viene Las próximas semanas También espero Que os parezcan Temas interesantes Y así iremos ampliando Un poco el scope Del podcast Porque lo que queremos Tratar es Aspectos de negocio Desarrollo de producto Aspectos técnicos De marketing De todo Para tener una visión Global de los proyectos Digitales Acabo ya por hoy Muchas gracias A todos Por escucharme Y nada La próxima semana Más y mejor Un abrazo